¡No! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡No! ¡Huesca! ¡Huesca! ¿Dónde estás, boludo? ¡Otro equipo, otro equipo! ¡No! 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 ¡Uy! ¡A mi caja! ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¿Qué disparo, boludo? ¡Aca arriba! ¡Aca tenés chaleco! ¡Sí, están ahí arriba! ¡No, no! ¡Me tiene a la mira! ¡No, no! ¡Están ahí arriba ellos! ¡El techo es tuyo! ¡No, suba! ¡Quedate ahí vos! ¡No! ¡Ah sí, la tranquilo! ¡Sí, sí, sí! ¡Están ahí! ¡No te suba! ¡Ahí subió! ¡Bajo! ¡Te bajo! ¡Te bajo! ¡Te bajo! ¡Te bajo! ¡Te bajo! ¡Te bajo! ¡Está en la escalera esperándote! ¡Sí, sí! ¡No es super! ¡No! ¡Sí! ¡No lo cierren! ¡Istando aquí! ¡Vámonos! ¿Sabes qué? ¡Vámonos! No, Emiliano, la concha es fuerte. Vamos por adentro los dos. ¡Van vivo! ¡No! ¡No! ¡Mentira! 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 ¡Mentira la concha de tu mamá! Mentira, mentira. No, mentira, mentira. ¡Van aquí! Se ha ido jugando. El gas está cerrando. Relocando la zona de seguridad. ¿Salís? A ver. ¡Están en camino! No, es que justo se desactivó. ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Dos ahí! Voy con vos. ¿Tienes placa? ¡Hueca! Cualquiera de los que me hizo el chavo, boludo. ¡Maldita! Un equipo enemigo está cazando. No se convirtió. ¡Guerda que está moviendo! ¡Vamos a casa! Eh... ¡Vamos a la del lado! Sí, 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 sí. ¿Va la de AR usas vos? Sí. Te doy un par de magos. Un par de magos. Están ahí abajo, boludo. Acá en la carpita esta. No nos quiere, eh. No. ¡Eh! Carpita. Allá, allá. Allá abajo. Allá abajo. Muerto. Y el otro está atrás de él. Atrás de él está. No te asomes, eh. Está atrás, está atrás. Abajo hay gente. Sí, sí, sí. Pero esperamos acá. ¿Sabes qué? Esperamos acá. Está con vos, está con vos. Allá en amarillo. ¡Ay no, boludo! Amarillo, amarillo, amarillo. Ahí está abajo. A ver, abajo entraremos. Abajo, abajo. Ahí lo vi. Voy por la derecha. Ahí lo vi a uno. ¡Ah! 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 ¡No se va! ¡El hítero, pa! ¡El hítero! ¡El hítero! ¡Lo doy justo, boludo! ¡Se asombró!